La noche anterior se había enfermado y bueno, se fueron para la clínica donde se había muerto ese día por la mañana. Se había muerto ese día por la mañana. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de lo último en telenovelas y famosos. Hoy tocaré un tema bastante triste y delicado. Un sensible relato que la actriz Caterincia Choque narró que confirma una de sus más terribles pérdidas. Caterincia Choque es una actriz colombiana que ha gozado de gran éxito en su país, pero también fuera de sus fronteras. Se ha caracterizado por interpretar villanas en icónicas telenovelas muy recordadas a la fecha. Ella es una mujer bastante hermosa y seductora. Tiene 51 años, nació en Bogotá, Colombia y desde hace bastante tiempo tiene relación con Miguel Baroni. Es esposa de Miguel Baroni desde hace bastante tiempo. Y la historia de amor de estos dos grandiosos artistas es una de las más llamativas para los fanáticos de las telenovelas latinas. La bogotana y el actor nacido en Argentina, pero nacionalizado colombiano, se conocieron cuando ella protagonizaba la telenovela de RCN en Colombia, Las Juanas. Luego, él ingresa a la novela para personificar a Manuel F., el antagónico en la producción. Su amor prácticamente fue a primera vista, aunque al principio ellos no se caían muy bien. Luego de esto, tienen más de 25 años juntos y están enamorados de la vida, sin necesidad de tener un hijo, porque es una de las cosas que siempre en todas las entrevistas le preguntan, aportan a la actriz o al actor. Y ellos simplemente han respondido que no quieren tener hijos. Y Katherine se achó que ha sido bastante clara. Es una mujer que se encuentra feliz, que su sueño siempre fue casarse, pero nunca se visualizó como madre. Han sido bastante polémicos y últimamente más debido al estado en el que se encuentra el actor Miguel Baroni. Hasta los fanáticos del actor han acusado a la actriz de que sería la culpable del estado de este actor, ya que ella lo había inducido al veganismo. Pero no, resulta ser que Miguel Baroni en el año 2020, durante la pandemia, se enfermó de COVID y luego de estar enfermo de COVID, casi al borde de la muerte, él quedó con secuelas bastante graves y complicadas. Cuando ellos estaban juntos en pandemia, él enfermó y Katherine tuvo que convertirse en su enfermera. Entonces, ella es la que lo atendía, la que siempre estaba al pendiente de él. Y gracias a ella, él salvó su vida y se encuentra hoy, al parecer, estable. Pero sí, tristemente, le han llovido críticas. Publicaron un video, el cual estaba bailando una canción. Y muchísimas personas, sus fanáticos, comenzaron a decirle que por qué se encontraba así. Y luego salió Miguel Baroni en las pantallas de Telemundo diciendo que se iba a hacer una cirugía estética. Pero lo cierto es que una revista llamada TV Notas en México publicó que supuesto y alegadamente el actor tendría otro padecimiento, un poco más delicado. Y que la pareja decidió ocultarlo a los fanáticos para no preocuparlos o no hacer un show de su enfermedad. El cual lo hizo la actriz Christian Bosh en su momento, que tenía cáncer de huesos. Y ella decidió ocultarlo y simplemente cuando murió fue que se volvió tendencia mundial. Pero sus fanáticos ni enterados estaban de que la actriz se encontraba enferma. Es algo totalmente respetable porque sabemos que los medios con este tipo de cosas suelen ser un poco amarillistas. Otra de las cosas que la actriz confesó en una sentida entrevista es que ella durante su matrimonio, hace más de 25 años, tuvo un regalo bastante especial, pero a su vez una pérdida. Ya que su abuelo siempre soñó, un abuelo que siempre la quiso, soñó con estar en el día de su boda presente. No es que no puedo decirlo. Dile que lo amo, que lo adoro. Y bueno, se fueron para la clínica donde mi abuelito. Mi abuelito se había muerto ese día por la mañana. Y mi abuela reunió a toda la familia y les dijo, bueno, el abuelo lo que quería era ir a esta boda. Entonces, me hace el favor, todos. Se me ponen la misma ropa, no quiero una lágrima, no quiero una cara que no tenga que ver con la felicidad de este día. Antes de que su abuelo enfermara y muriera gravemente, asistió al matrimonio y decidió estar allí. Le dio como ese regalo, aparentando estar bien. Y en ese último instante apoyó a su querida niña, como le decía, a Catherine Siachoque. Ella en una sentida entrevista narró esta terrible pérdida y que la marcó de por vida. Y también confesó que esto es un regalo tan grande que le dio a su familiar fallecido. Que ninguna otra cosa material, ningún otro regalo podría superar algo como esto que le ocurrió. Cabe destacar que debido a tantas críticas, ellos estuvieron un poco alejados de las redes sociales. Porque ella ya no podía publicar historias o publicar simplemente posts. Porque siempre la gente criticaba, criticaban a Miguel Baroni, criticaban su estado. Hado critic siempre, había como que muchísimas críticas. Ellos decidieron alejarse un poco de las redes, pero ya hoy en día no les importa mucho lo que la gente opine. Miguel Baroni se encuentra bajo tratamiento médico. Se encuentra enfocado en subir nuevamente de peso. Y Catherine Siachoque se encuentra grabando nuevos proyectos. Ya que viene una sorpresiva serie de Netflix en el cual vamos a poder ver a la actriz. Una serie bastante famosa que se volvió popular en estos últimos tiempos. Una de las series más exitosas de Netflix. Al parecer ella había hecho Kampstein. Y había quedado una noticia que no quiso revelar el nombre de cuál sería de estas series. No se sabe si podría ser la segunda temporada de Damer. O la misma serie de Merlina, que son las más exitosas en el momento. Pero sí, la actriz dijo que iba a estar en una serie en inglés. Y esto la llenaba muchísimo de satisfacción. Porque fue un mercado, o es un mercado del cual ella siempre quiso entrar. La trayectoria de Catherine Siachoque siempre ha estado cargada de muchísimos éxitos. A ella la hemos podido ver mayormente como villana. Porque son los papeles que a ella le nacen. Y ella dice que disfruta mucho hacer villanas. Su primera telenovela fue en el año 95 con Sobrevivir. Luego en la sombra del deseo hasta que llega un protagónico en Las Juanas. Después de esto vinieron otras telenovelas en Colombia. Pero llega a Estados Unidos específicamente a las pantallas de Telemundo. Y junto a Gaby Spanit antagoniza la venganza en el personaje de Gracia Fontana, quien era lesbiana. Luego de esto la pudimos ver en Te Voy a Enseñar a Querer en distintos unitarios de decisiones. Luego en el año 2006 vuelve a ser una dupla con la Spanit en Tierra de Pasiones con su personaje de Marcia. Y en el año 2008 llega a Pecados Ajenos donde quedó inmortalizada con la icónica frase Yo soy perra y muerto con la queridísima Lupita Ferrer. Después de esto también se volvió bastante popular con su papel de Inés en Sin Senos No Hay Paraíso Donde está Elisa, Reina de Corazones, La Fan, Oscuro Deseo y Mujeres Asesinas. Es lo último, el último proyecto en que hemos podido verla y se viene la serie de Netflix. Sin duda es una carrera plagada de éxitos. Es una actriz el cual me gusta muchísimo ver en las pantallas. Y que de seguro le va a ir buenísimo en el mundo del inglés. En el mundo de las series en inglés. Quiero que me dejes en los comentarios que opinas de la trayectoria de Caterincia Choque. De toda la situación que está atravesando con su esposo. Que te suscribas nuevamente a mi canal y por supuesto déjale un me gusta a este video.